Muy buenas, soy Emilio Márquez y dentro de la serie de vídeos del teletrabajo quiero compartiros el consejo que teletrabajar no signifique matarnos a trabajar. De hecho, el teletrabajo nos repercute una serie de ahorros de costes en desplazamientos y de tiempos que dependiendo de si teletrabajamos con respecto a una gran ciudad, horas puntas, distancias puede ser entre media hora o más de la hora y pico entre las idas y las vueltas tiempo que es recomendable dedicarlo a nosotros mismos, a tiempos de ocio, a nuestro entorno familiar no a seguir y seguir y seguir trabajando. Puede existir la tendencia de, ya que teletrabajamos, pues mira, empezamos con el... nada más que nos levantamos con el ordenador y con las primeras luces del alba pues empezamos a teletrabajar y así continuar hasta que nos acostamos y nos vamos a la camita y seguimos teletrabajando. Eso se llama esclavización y aunque nos esclavicemos trabajando para nosotros mismos no es en absoluto nada recomendable. De hecho, el teletrabajo lo que es más recomendable es que lo hagamos de una forma más eficiente y más productiva, no que trabajemos con esa tendencia de trabajar hasta el fin y muchas, y muchas, muchas, muchas más horas. No, tenemos que ser más eficientes y más productivos las horas en las que dedicamos al teletrabajo. De hecho, si podemos delimitar muy concretamente las horas del teletrabajo a lo largo de nuestra jornada laboral de voy a teletrabajar en estas horas ya sea porque tengo unas conferencias con clientes, proveedores o socios ya sea porque son las horas en las que soy más eficiente y productivo pues delimitar a un horario muy concreto cuándo vamos a realizar ese teletrabajo y que no signifique trabajar de sol a sol y esclavizarnos. No es lo suyo. El teletrabajo, mucho mejor, si más eficiente y más productivo no si le echamos más horas hasta el infinito. Entonces, el tiempo que ganamos con teletrabajo al no realizar los desplazamientos preferentemente a temas a dedicarlo a ocio y temas personales. Los teletrabajos delimitados a unos horarios muy concretos y que teletrabajo sea más eficiente y más productivo. Ese tiene que ser nuestro mantra. Eficiencia y productividad. No convertirnos en unos esclavos del teletrabajo. Entonces, guardaros ese mantra que es que teletrabajar no signifique matarnos a trabajar sino ser más eficientes y productivos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Un like, un me gusta más, uno os agradece. Un compartir, me viene ya de fábula. Y comentarios, pues los podéis dejar en este mismo vídeo o lo continuamos la conversación en redes sociales. Saluditos, nos vemos el vídeo de mañana y ha sido un placer. ¡Saluditos!